The New Mutants, la película que se iba a estrenar en abril del 2018 pero se suspendió y después se iba a estrenar en febrero del 2019 pero se suspendió y después se iba a estrenar en agosto del 2019 pero se suspendió y después se iba a estrenar en abril del 2020 pero se volvió a suspender hasta que finalmente se estrenó ¿Habrá valido la pena la espera? Eso lo veremos en el siguiente resumen por eso hoy, entre los resumos y nomás The New Mutants X-Men Esta es la historia de Dani, una pía común y corriente que un día estaba durmiendo lo más tranquila cuando de repente la despierta el padre y le dice Nena, rajemos que hay un tornado que está rompiendo toda la mierda Padre e hija, corre, corre que te corren hasta que se escapan pero el padre vuelve y termina muerto ¡La puta madre! Entonces Dani corre, corre que te corre y cuando se quiera acordar está en un hospital psiquiátrico Ahí lo recibe la doctora Reyes y le cuenta que ella y otros pibes más están en una clínica donde van a entrenar para convertirse en futuros X-Men Entonces Dani conocerá un montón de personajitos que serán sus más mejores amigos Y ellos son Arya Stark, como la que se puede convertir en loba El de Stranger Sin, como el que puede ir rápido El de 13 razones guay, como el que se convierte en fuego Y la gran Anya Tyler Joy, como la que tiene el poder de la magia y además tiene el poder de ser medio argentina y tiene el poder de hablar re bien porteño Las empanadas, el pan de provolone que me gustan más que la pizza y los churros con musedeche Y juntos, a pesar de que no pueden salir la van a pasar re que te viene y van a jugar y van a bailar y Dani y Arya nos van a demostrar que no importa que sean unas mutantes encerradas en un neuropsiquiátrico lo más importante es el amor ¡El amor homosexual! No, lesbianas, arruinaron a los X-Men Vamos a quemar Fox para que esto no vuelva a pasar Ah, y además van a contar sus historias más personales El de 13 razones guay cuenta que un día estaba tan excitado que prendió fuego a la novia El de Stranger Sin cuenta que sin querer mató al padre y a sus compañeros de trabajo Anita cuenta que de chica la perseguían unos chabones con máscara Dani cuenta que de chica le tenía miedo a la oscuridad y el padre cuenta que adentro tiene un oso chiquito que se alimenta del miedo y cuanto más miedo tenía Dani más crecía el oso y Arya no quiere contar por qué tiene una W quemada en la piel Y todo marchaba relativamente bien en este bonito hospital hasta que empieza a marchar relativamente mal porque sus peores pesadillas se empiezan a hacer realidad Medio parecido en la 3 de Freddy Sí, medio parecida, pero no importa Stranger Sin estaba lavando la ropa y de repente se le aparece el padre y los compañeros de trabajo Arya se estaba bañando y se le aparece un cura re loco Eres la enfermedad y yo la cura 13 razones estaba en la pileta y se le aparece la novia quemada Tú me mataste Y Anita estaba por ahí y se le aparecieron los chabones con máscara Y con estos chabones con máscara se complica todo Pero para eso, falta La doctora Reyes se da cuenta de que Dani es la responsable de que todas esas pesadillas se hagan realidad Ella sería Freddy Krueger Entonces no encuentro otra solución que matarla Pero en vez de matarla de una que sería lo más lógico Le cuenta toda una historia de una vez que tuvo que sacrificar un perro Y ahí Dani medio que se da cuenta que la van a matar, no es ninguna boluda Entonces libera sus poderes y es ahí cuando aparecen los chabones con máscara Que van a perseguir a los nuevos mutantes Obligándolos a tener una super batalla, super final, super mutante Las empanadas Está atrás de ti Señoras y señores, esto es increíble Está concentrando una cantidad indescriptible de energía Es la técnica de volar Lo logró La muchacha mutante logra derrotar a los enmascarados Pero no pueden derrotar a la doctora Reyes Que tiene poderes de hacer campos de fuerza Y los tiene ahí atrapados porque sigue con ganas de matar a Dani Ahí le cuentan que eso de que se iban a convertir en X-Men eran todas patrañas En realidad los están entrenando para ser asesinos Todo parecía que la doctora Reyes iba a ganar Pero, pero, pero ¿Se acuerdan de la historia del oso que si se alimentaba del miedo crecía? Bueno, no era ninguna metáfora Era una realidad Fue ese oso imaginario que salió de adentro de Dani el que hizo mierda al pueblo Y no un tornado Cuestión que aparece el oso y ¡pomba! Se morfa a la doctora Y parecía todo solucionado, eh, jajajaja Pero no, porque ahora hay que derrotar al oso Che, la concha de la madre, un problema tras otro Bueno, cuestión que los nuevos mutantes van a tener la batalla final Liderado por la gran y argentina Anita ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar con ellos Su poder de pelea es de 2,800 Su poder de pelea está incrementándose Su poder de pelea es de 7,000 y ahora es de 8,000 y sigue subiendo Al final Dani logra calmar al osito y este desaparece Y la cosa termina con los nuevos mutantes que se hicieron re amigotes y se van por ahí a tener nuevas y desopilantes aventuras Entonces, ¿valió la pena? Qué sé yo, a mí me gustó Quedó sexta en mi top de películas de X-Men ¿En qué lugar quedó de su top? Dejen su top en los comentarios Y ya que están por ahí, pegan una me gusteada al video y una compartida y háganle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Las empanadas Buenas noches